Estimados amigos de YoInFluyo, desde hace unos cuatro meses a la fecha, el grupo denominado Católicas por el Derecho a Decidir, está impulsando una campaña muy fuerte, principalmente en redes sociales. De esta campaña denominada Catolicadas, son pequeñas cápsulas de dos, tres minutos, en donde abordan temas espinosos, por así decirlo, del ámbito católico. Por ejemplo, temas como el aborto, temas como la injerencia o la opinión de algunos sacerdotes respecto al clima electoral que actualmente vivimos, y algunos otros temas que son delicados, por así decirlo. Sin embargo, nuevamente Católicas por el Derecho a Decidir decidió irse, por el camino fácil, que es crear estereotipos lamentables sobre los representantes de la Iglesia Católica como son los sacerdotes, mostrándolos de una forma vulgar, poco preparada, sin argumentos sólidos, para defender las posturas que la Iglesia presenta a la sociedad. ¿Esto por qué lo decimos? Porque a través de estas cápsulas, son dos los personajes principales que ahí se presentan. Una religiosa de nombre Sor Juana, que presenta los puntos de vista de Católicas por el Derecho a Decidir, y el Padre Beto, que es la persona que representa a la Iglesia Católica. Esta Sor Juana es presentada como una mujer preparada, inteligente, con argumentos al momento para refutar todas las posturas de la Iglesia. Y este Padre Beto es presentado como una persona sin preparación, vulgar, interesada, un enfoque muy alejado de la realidad de muchos sacerdotas católicas. Si Católicas por el Derecho a Decidir decidió plantear nuevamente estos temas ante la mesa, debiera de haberlo hecho de una manera objetiva, de una manera real, con un debate a la altura, para verdaderamente mostrar los puntos objetivos por parte de la Iglesia Católica y mostrar sus argumentaciones. Se vale, se vale crear debate, pero lo que no se vale es abusar de esos estereotipos para denostar a una institución de tanto prestigio como la Iglesia Católica. Católicas por el Derecho a Decidir decidió irse por el camino fácil, por el camino de la burla. Esto no abona nada a esta discusión sana que se debe presentar respecto a estos temas. Vale la pena prepararse, vale la pena que las personas que siguen la religión católica conozcan bien estos temas, pero no se dejen ir por la postura sencilla de Católicas por el Derecho a Decidir, sino estudiar verdaderamente los documentos pontificios que de una manera con mucha luz, con mucha preparación, son presentados para la realidad actual que nuestra sociedad demanda. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!